La Delegación de Salud ha puesto en marcha una campaña de control de plagas para evitar la proliferación de cucarachas y ratas este verano. La empresa Coplagas será la encargada de realizar las correspondientes fumigaciones que han dado comienzo este jueves en la barriada sanroqueña de Los Olivillos. Juan Serván, concejal de salud que supervisó los trabajos en Los Olivillos, indicó que se trata de una labor encaminada a controlar especialmente las plagas de cucarachas. Dado que se presenta un año complicado debido a la proliferación de esta especie a causa de la escasez de lluvias en todo el país. Serván reconoció que están poniendo mucho empeño en todo el municipio para controlar dichas especies. El Edil ha pedido a los ciudadanos de San Roque que además tengan especial cuidado al deshacerse de las basuras, evitando que éstas caigan fuera de los contenedores. Porque este año vamos a tener un año muy difícil, muy complicado con estos insectos y con estos animalitos. Vamos a tener un año muy complicado porque hace un año que ha llovido muy poco y además es un problema que lo vamos a tener a nivel de España, no solamente aquí en San Roque porque los dos días salió una noticia en el telediálogo comentando que el problema es que vamos a tener en toda España con el tema de ratas y el tema de cucarachas. Entonces desde la Delegación de Salud estamos poniendo un gran empeño en todo el municipio para poder controlar estas plagas porque sabemos que estas plagas son difíciles de eliminar, pero sí vamos a intentar controlar para que los vecinos y vecinas del municipio no vean estos animalitos por las calles que son unos animales que son muy desagradables de ver. Pero desde la Delegación de Salud y del Ayuntamiento de San Roque vamos a seguir trabajando, vamos a intentar tener este año los mínimos de ratas y de cucarachas, igual que se hizo anteriormente con el tema de la procesionaria, que sí se ha podido conseguir este año que eliminar casi un 80% toda la procesionaria. Y lo que también pido es a todos los ciudadanos de San Roque que arrojen las mínimas comidas fuera de los contenedores, que arrojen las mínimas comidas en las calles, en los parques infantiles, porque estos animales acuden donde suele haber comida. Y desde aquí pido la colaboración de todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque para incluso ya también tener una ciudad más limpia.